Es hora de volver a Club Penguin, New Club Penguin Después de un año sin subir el más mínimo vídeo de Club Penguin Ha pasado literalmente un año desde que subí mi último vídeo de Club Penguin De Club Penguin Que fue literalmente la fiesta de Navidad Y yo tenía ganas Bueno, si que sale el anuncio Tenía ganas de volver a Club Penguin después de mucho tiempo sin subirle al canal Así que ha pasado bastante tiempo desde que un ser humano subió Club Penguin a YouTube Así que me encantaría volver a verlo, a ver qué ocurre De acuerdo, viéndolo así de cerca vemos que no ha cambiado casi nada Se han puesto el de esto Y me han vuelto a arreglar el teléfono Que no sé si lo acordaréis pero probablemente no subí al canal Es que hubo una fiesta de la EPF Que el teléfono... Hostia que puedo... Tira esto donde quiera Que el teléfono mío pues cagó y... Cagó y no funcionaba Eh... Y ahora después de... Después de... Un año Sin subir... De un vídeo De esto Me voy... Me doy cuenta de que no hay absolutamente nadie jugando Es increíble esto No hay nadie Como mierda no va a haber nadie, tío Hostia Ninja de agua A ver, en el toyo tiene que haber alguien, ¿no? ¡No! Bueno, este tío Vamos a jugar con él Voy yo Wonder y Jetboy se han ido Vamos a ver Cómo va nuestra pelea Oye Imbécil Es que el tío sea ahí Bueno Lo ven aquí No, suscribiros al canal Se lo pone ahí Eh... Ella rosa No No hay nadie En serio, tío Se han publicado El Kajir Suni El Kajits No hay nadie En el Kajitsu Nieves Vale, estoy muy decepcionado Yo Cojones Vale, me estoy decepcionando He entrado al servidor inglés Que se supone que es donde hay más gente Y me estás diciendo En serio Que no hay Ni cinco personas Bueno, no sé cómo hacer este vídeo más entretenido Supongo que, no sé Voy a jugar al... Acuagraver Os voy a enseñar cómo se consigue Cómo conseguir 500 monedas en el... Acuagraver Primero de todo Muy importante Llevaros el... Puffel rosa Porque esto os va a dar... Os va a dar burbujas enormes Cada vez que... Os den... Cada vez que... Os quede poca energía Así que vamos a ir El... Puffel rosa se queda ahí Y vamos a ir a por los mariscos primero O sea, los mariscos son lo más importante de todo Porque aquí están Eh... Las perlitas normales Un crasheo del juego Lagazo Que... Mejor dicho Eh... Las burbujas de la aire, eso Ahora por los mariscitos pequeñitos Que estos tienen las perlitas normales Y luego uno de ellos Tiene que tener Una... Una perla negra Que es el tesoro raro De aquí De... Del aquagraver Otro crasheo O sea, otro lagazo ¡Ay! Por poco Por aquí Por aquí Aquí Hijo de puta Otro grazo Aquí Hijo de puta Gracias Bien Esos son los glitches que me gustan a mí Que te ayudan Y este es el tesoro más raro Acompañado Acompañado de un... Acompañado de un hiper lagazo Putos Lagazos El tesoro más raro Lo cogemos Y nos vamos Y nos vamos Para abajo del todo Ahora aquí Ahora aquí Cogemos Esta roca En forma de perla Nos golpeamos No se como el casco del... El cristal del aquagraver No se rompe Después de tantos Golpes Aquí los lagazos son abundantes No se por qué Porque yo estaba jugando Antes a esto Sin grabar Y no me daba Ningún lagazo Tiene que ser cosa del... Del... OBS Pues sustituimos El... La de esto La... La roca En forma de perla Con la perla Y tenemos que hacer eso Porque si cogemos La perla directamente Pues el mariscopo Se dará cuenta Y... Nos mandará a tomar Por culo Eh... Y de hecho Si tiene No se si siempre O casi siempre Te mataba Pero... Eso es lo que Solía pasar Ahora Completado esto Vamos al mar Del mar dulce Voy viendo Cuanto tiene Esto de vídeo Esto tiene Siete minutos Este va A gustar Vale Primero que nada Vamos a coger Los barriles Con el impulso De... Esto Vale Y mientras Vayamos cogiendo más Contra más Helados de crema Recogidos Y más lagazos Que nos dé esto Pues... Mejor Esto que impulso Nada O buenas horas Esa burbujita Ahora Conforme vayamos Cogiendo más Más esto Más Más barriles Se nos van a ir Vamos a ir descontaminando esto Y se nos van a ir Viendo más zonas Como está pasando aquí Como podéis verlo Que no se me... El... Quita el puñetero El... No se me saque el puñetero pescado Porque nos va a chocar Y nos va a mandar El barril A la mierda Lagazo Ahora Vamos por aquí Quedaros con esta zona Porque luego Esto va a ser importante Eh... Vamos a... Puffel Suscríbete No me estás ayudando Absolutamente nada Estoy aquí muriéndome Vale Y tú ¿Dónde coño está? He perdido Ahí está Vale Debería haber cogido Por otra... Por otro sitio Ahora Vamos a coger Nos chocamos con eso Y cogemos esto La carnetita esta Ahora Vamos a ver Dónde está El pececito Que el pececito Tendría que venirse Por aquí Tendría que venirse Por aquí Si los lagazos Estos que nos pegan Aquí está el pececito Vamos a... Que venga Que venga Que venga Y nos vamos corriendo Por aquí Y ahora Nos va a impulsar El pececito Pues a Diferentes direcciones Para que Para que no Consigamos Cazarlo Pero quitando eso Pues es bastante Sencillo Ahora Vamos a volver A hacer el abismo Bueno Primero vamos a cogerla No Fuck 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 Mierda Mierda Tenía que pasar ahora Tenía que pasar Justo Ahora Bien Vale Todavía me acuerdo De cuando un subida Y ahora Todos los barriles Están sacados Pero eso no termina ahí Porque ahora Vamos a volver a coger Otra carnetita El pececito No sé Cómo Se ha Escapado De la puñetera Esto Tocaba bien fuerte Me agarracar nada Y ahora vamos a irnos A un sitio que no nos dé La Fuck Fuck Por los pelos Ok venga El pececito El pececito No Es el pececito ¿Dónde se va? Se va por ahí Vale Ahora el pececito No lo vamos a volver a coger No vamos a coger el pececito Y no lo vamos a llevar Así que vamos a coger Ahí está Lo Lo cogemos Y Lo llevamos Al Mujet Ya no cuido con lo que está ¡Aaah! Pues eso no cabe Que hacer O sea Había que llevarse El mullet Y Se impulsaba Más que el Que el pececito Que el pez Torado Pero como no lo hemos pillado Pues nada A ver Suscríbete Vente aquí Ahora No Cogemos El tesorito Del cangrejo Eso Para otra ocasión De hecho Es la última estampa Que me falta Para completar Todas las estampas Ahora nos quedamos Aquí Aquí Quedos Ahí se están Cedidos Ahora aprovechamos Este rato Mientras se nos roban El tesoro Y miramos El birrial Como está haciendo Mi último vídeo Como la mierda Seguramente Miramos Sos Se nos laquea Y mientras Y mientras eso Pues va Pues el tío Va Robándonos El tesoro Que En otros casos Nos lo llevaríamos directamente Pero No se puede hacer eso ¿Vale? Con cada moneda Pues el cangrejo Va aumentando la velocidad Con la que coge Las moneditas Le robaremos Le robaremos el tesoro El tesoro En otro vídeo Ahora mismo No lo voy a hacer Porque Eso Lo haría Pero no haré Pero me siento tentado Se ha llevado Un puto tesoro No me regala nada Que te espera por mi Y nos va a dar Sash Toda Una cantidad De dinero Absurda 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 Ah, sin la ayuda de mi puñetero papel que no quiero hacer ni absolutamente nada. Ahora pasamos por aquí, ignoramos el pececito que ha hecho que se nos pete el ordenador. A ver, voy a intentar hacer una cosa, a ver. Nah, no puedo. Ahora, el bro este, vamos a ir corriendo, corre, 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 vale, que no se asusta. Esto obviamente no lo puede absorber, pero es interesante ver como nos mete. Y ahora... Va por culo. El cabrón del papel ni nos está... Está siguiendo ni nada. Está... Tomándose la cervecita con mi... Vale. Tomando cervecita con... Con los otros puffs que tengo en mi... En mi casa. Se la pela a mi vida, se la pela a todo. Y vamos a hacer clic a hacer ahí. Ahora... Pa... Arriba que nos vamos. Ah. Ya. Dejamos el puzzle. Ahí abandonado. Y nos metemos... Dentro. El submarinito. Y... Ya... Nos podemos dar con un canto de dientes. Ha sido dos mil monedas. Entonces... El mujer nos habría dado... Eh... Mil monedas más. Pero... Como es un desgraciado... Pues no ha conseguido nada. El centro sigue así de... De depresivo. Es... Horrible. Horrible. Bye. LOL. Hello. Goodbye. A ver si funciono yo. Anda, mira. Ella Rosa está aquí otra vez. Vamos a correr una carrera de trineos. Ella Rosa no hace literalmente nada. Está ahí de repuesto. Porque sí. machen. No buena. Pues nada. Vale. Ah... Sigamos... Nξ de nuevo. Vamos a ver. Coroon. Chuy. Nada. Del salto. Revancha Satellite y Rubi Lu De eso estoy hablando yo Pero ojo que fue nada tía La Rubi Heart Vale Fuck No sé quién no se sabe este circuito ya O sea es increíble No Porque eres estúpido Cien veces Que hacen a todos Que hace putas Tip the iceberg Y no estás en el iceberg Ni con cascos ni nada Este es literalmente el síntoma depresivo que existe Esto me trae muy malos recuerdos de El de esto De como se llamaba El Club Penguin Online El que cerraron Vale vamos a ir a surfear Pero con un pequeño twist Y es que vamos a ir con la tabla pateada Esto lo que hace es Ir más Hacerlo mejor A ver esto como se hacía Eh Un tercerante de abajo eh Vale Eh Eh Fiesta Supongo Y ahora A surfear A surfear A ver pero Toma 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 Ahí está, venga, venga Coge velocidad Venga 176 No sé si es el máximo que se puede hacer ahí Pero eso es lo que he hecho Venga, más bailes Voy a quitarme la... ¿Dónde viene más gente aquí? Ya no me siento tan solo ¿Dónde estaban los brazos de testo de mierda? Ya estaba, lo voy a poner 9, bro, 10 ¡Hostia, pedazo de...! ¡Oh! Habrá esta스트 ¡Oh, oh, oh! Nada, ahí está Y ahora problema Estaba ya, bro Quiero bailar Minutos de vídeo 23 Vale Pues vamos a intentar Que esto Que este sea la última Lo último que vayamos a hacer En este vídeo A ver VOR YOUTAR En este chaîne QAP QAP T sums friday night funking so 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 cuantos falta ya esta no? joder B creación B vaya por dios por el puto las que arremino mi a tomar por culo vea pues yo creo que con esto me puedo dar con un canto en los dientes para el video de hoy asi que voy a irme a mi igloo que es donde suelo terminar el video vamos a colocarnos por aqui aqui simplemente y con eso en mente quito esto y nos vemos en la proxima uff lo he capturado perfecto no, lo siguiente me no si no me no no yo mi ¡Gracias!